Hola a todos yo soy Aiden Estrella y hoy porque voy voy a escapar de este lugar Bueno lo que sea vamos a empezar este juego voy a jugar tengo que ir a la presión espera pero me faltan las armas las armanitas Ok por eso lo que sea Mientras Listo ok Voy a ir hasta acá Aquí he llegado Yo llegué Muy bien Mientras que nada Tengo que hacer una tarjeta No tengo una tarjeta Oh rayos una policía una policía mía Rayos mía una policía me voy a encontrar Rayos un policía una policía Rayos me encontró Hey niño te encontramos Aiden Oh rayos me encontraron Así que ahora sé que te escapaste en el último episodio Si Y ahora como mi hermano me van a atrapar Ay rayos Tengo que saltar Tengo que saltar Chicos creo que no puedo saltar es que ya sé Yo estoy cansado de saltar Oh gracias policía Hey ¿Qué haces? Voy a atraparte Niño Grosado Ja 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 Rayos ¿Dónde está? Olvídame Creo que no me vio Tu 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 Voy a ir hasta rápido Te voy a ir rápido más tarde Bueno tengo que ir rápido No No creo que Estoy cansado de correr Ok Listo 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 A ver listo listo Creo que estoy cansado Muy bien Voy a matarlo Que la policía no venga Que no la policía Que no venga Ay no venga Ay no venga Le di Oh my god No venga Ay no venga Ay no venga Eso fue lo que haces antes Ay pero que hermosa Ay no venga Que suspe Vámonos de aquí Ah no Vamos a... Vamos a matar todos Tú Eres Te que Te ves muy feo Oh rayos oh rayos oh rayos oh rayos oh rayos están aquí Ay ya está el niño que... El mío Rayos no... Ay no... Pero que... Detenemos chico Por ser robado dinero aquí Un momento Pero tengo armas No tengo... Pero que... Yo soy un presidente otra vez No puede ser Rayos Me parece que... Espero que les gustaron el video Dale like suscriptores y darle a la campanita a este video Hasta la próxima Adiós